Hola, hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les doy la bienvenida a Silvana Cocina. Hoy vamos a preparar un pie de limón, pero la versión noruega. Esta es una receta de la repostería noruega de una chef, la versión de una chef noruega. En la descripción del video les dejo los ingredientes y el nombre de la chef, porque su apellido es un poco raro para pronunciarlo para mí. Y bueno, esta es la versión de ellos, del pie de limón. Es diferente a como lo hacemos nosotros, la base es exquisita. Así que los invito a que vean el paso a paso de este pie de limón noruego. Vamos a comenzar la receta preparando lo que va a ser la crema de limón. Y voy a colocar 100 ml de jugo de limón natural, 150 ml de agua, una cucharadita de ralladura de limón. Y esto lo vamos a poner a calentar. Ahora aquí tengo 4 huevos enteros y voy a agregar como 3 cuartos tazas de azúcar, que son 180 gramos. Voy a agregarle 2 cucharadas soperas de maicena o almidón de maíz. Una cucharada y media de leche. Y esto lo vamos a mezclar muy bien. El jugo de limón está caliente y voy a agregar poquito a poco, sin dejar de batir. Ahora esto lo vamos a devolver a la olla y lo vamos a cocinar hasta que espese. Debes revolver constantemente. Recuerda cocinar a fuego medio. Y no pares de revolver. Ahora ya está espeso, como ves, y apagamos. Le vamos a agregar 150 gramos de crema. Esta crema para batir, crema espesa. Y vamos a mezclar hasta que se una bien. Ahora lo voy a colar para que queden ahí la ralladura de limón. Y lo voy a cubrir con plástico de cocina. Lo voy a dejar que se enfríe completamente a temperatura ambiente. Y después lo voy a llevar al refrigerador, porque lo vamos a ocupar frío. Esta crema también la puedes guardar directamente en un frasco de vidrio, si no la vas a ocupar inmediatamente. Y con una tapa cerradito bien hermético. Después lo dejas en el refrigerador y te puede durar hasta 10 días perfectamente en el refrigerador. Tengo aquí 200 gramos de harina de trigo sin polvos de hornear. Y le voy a agregar una cucharadita de polvos de hornear, media cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal. Bien, ahora estos ingredientes secos los vamos a cernir o tamizar muy bien. Bien, vamos a preparar ahora nuestra tarta y vamos a colocar 4 huevos y una yema. Huevos a temperatura ambiente, por supuesto. Una taza de azúcar, que son aproximadamente 225 gramos. Entre 215 y 225, dependiendo de la taza. Pero piensen 225 gramos. Voy a colocar una cucharada sopera de ralladura de limón. Son aproximadamente 2 limones más o menos grandes. Ahora vamos a batir hasta que esto esté bien espumoso. Como ves, está ya bien espumoso. Y voy a agregar 150 gramos de queso ricota. Este lo venden en todos los supermercados aquí en Chile. Este que estoy ocupando yo es de la marca Quijayes. Pero puedes ocupar cualquier marca que encuentres. Ahora voy a agregar 80 gramos de yogur natural. Voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Y también voy a agregar 200 gramos de mantequilla sin sal derretida, que ya está casi fría. Vamos a batir esto solamente unos pocos segundos, para que se mezclen bien. Ahora voy a agregar los ingredientes secos en unas 3 veces y vamos a mezclar con movimientos suaves. Ahora, antes de terminar de agregar la harina, vamos a agregar la cucharada de jugo de limón. Una cucharada y terminamos de agregar la harina e incorporarla bien. He puesto toda la mezcla en un molde en mantequillado y en harinado de 26 centímetros. Pero puedes hacerlo en uno de 24 también si quieres, hasta 22, pero te va a quedar un poco más gordito de lo tradicional, digámoslo así. Yo voy a llevarlo a un horno, precalentado a 180 grados, aproximadamente unos 30 minutos, pero depende del tamaño de tu molde. Si es más pequeño el molde y es más grueso, pues tardará un poquito más, unos 35-40 minutos. Controla con un palito de brocheta, después hay que dejarlo enfriar dentro del molde y ya continuamos con la receta. Ya está fría la base de mi pastel de limón, voy a soltar un poquito con una espátula a las orillas. Aquí está la base. Mira, aquí está la crema de limón, vamos a ponerla, ya está muy fría, la tenía en el refrigerador. Obviamente no la vamos a colocar toda, ya sabes que esta te puede durar dos semanas dentro del refrigerador en un frasco de estos de vidrio con tapa hermética. Ahora vamos a poner encima merengue italiano, como ya lo hemos preparado muchas veces, igual te dejo en la descripción del video cómo hacer merengue italiano. Mira. Así que vamos a agregar por encima. Bueno, ya lo tengo terminado y ahora es solamente opcional, si tú quieres lo puedes dorar arriba, tendrías que meterlo hace un minuto al horno muy fuerte para que esto se dorara un poquito. Pero realmente, si quieres lo haces y si no, no es necesario. Bueno, ya está terminado, como ves. Y ahora no queda más que cortar un trocito y probarlo. Miren, aquí está el corte. Miren, qué rico se ve esto. Vamos a probarlo. Vamos a probar un trocito. Vamos a ver. Mmm, qué rico. Está muy rico. Es. 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 Espectacular. Se pasó, Patrick. Es. Muy rico. Aquí te lo muestro Por dentro Mira que delicioso se ve De verdad te lo recomiendo Porque es espectacular Espero que te guste este delicioso Pai de limón estilo noruego Muchos besos Abrazos gigantes Cuídate mucho si Dios lo permite Nos vemos muy pronto en una nueva receta Chao chao